Muchas gracias por poder participar con estas compañeras y compañeros, sobre todo con aquellos que tienen responsabilidad de representar trabajadoras y trabajadores, sobre todo. Muchísimo orgullo. Y bueno, es un poco difícil cuando es una fecha patria tratar de decir algo original o que no se haya dicho, ¿no? Así que te agradezco que apunten para otro lado en esto, porque además cuando empiezan las compañeras y compañeros que uno tiene unidad de pensamiento a desarrollar sus ideas, bueno, se van agotando las que uno piensa que podrían haber sido originales. Así que bueno, es extraordinario poder estar participando de este encuentro, pero yo quería decir primero una cosa por ahí donde está el Tano, ¿no? En la plaza, en esa plaza del pueblo argentino, donde se van a tratar de hacer cosas en contra del pueblo argentino. Porque los mismos que hoy van a pedir por San Martín, o por la justicia, o por vaya Dios a saber qué, son los que estaban muy contentos de cambiar la cara de San Martín por una ballena en un billete. De que nos tendría que representar como patria. Y lo digo como amante de las ballenas también, pero me parece que son cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Es una forma de deconstruir la posibilidad de tener patria, la posibilidad de tener historia, la posibilidad de tener un lugar común de encuentro y de entender que las sociedades son construcciones históricas y construcciones políticas. No son hechos que suceden. Y por eso quería retomar donde dejó Alicia, y después Tania volvió, en esta frase de seamos libres y todo lo demás no importa. porque es una de las frases con las que hoy se convoca a ir contra la patria o a ir contra el pueblo. Entonces, yo diría, una de las grandes cosas que ha logrado el neoliberalismo para sí y en contra de la humanidad, es la resignificación de las palabras. Es la apropiación de la semántica como si fuera algo que no tiene historia, algo que es abstracto, algo que es neutral. Y, claro, nada más alejado de la realidad, ¿no? Si hay algo que tiene un sentido histórico, un sentido sociológico, es la semántica y el uso y la apropiación desde algún espacio de las palabras. Entonces, cuando San Martín dijo esto, ¿estaba pensando en la libertad de andar por la calle contagiando a los compatriotas? ¿Estaba pensando en la libertad de comercio en una sociedad de clases donde algunos puedan vivir de lo que les traían a las grandes mayorías? ¿Estaba pensando en la libertad de movilidad de capitales donde los que más ganan en el mundo ganan a través de la extracción de valor y no a través de la generación de valor? Y pareciera ser que San Martín no estaba pensando en ninguna de estas cosas, ¿no? Para tratar de contextualizarlo, pareciera que lo estaba pensando en los términos opuestos incluso a los que decía Macri, de la angustia y demás. El contexto era las guerras napoleónicas en Europa, o sea que eran guerras en algún sentido para terminar de enterrar un régimen que no quería dejar de tener privilegios, que era el régimen de la monarquía absoluta dentro de Europa. Y Napoleón entendió que terminándolo solamente en Francia no alcanzaba. Así como después en algún momento la revolución rusa pensó en su comienzo que el socialismo en un solo país no iba a poder subsistir. Y me parece que lo que estaba haciendo San Martín estaba muy emparentado con estas ideas, ¿no? Con entender que la descolonización o el corte institucional de una colonia con el centro colonial no iba a servir para nada si eran un solo país. Y en esto creo, respetando muchísimo, creo que estaba muy por delante de Bolívar. Porque Bolívar tuvo al menos dos intentos fracasados de revolución. Después, bueno, tuvo su famosa reuniones con Petión que le dio asilo en Haití. Y yo creo, me gusta creer, que ahí Bolívar terminó de entender que no podía haber revolución sin programa. Igual que hoy. No puede haber emancipación sin programa. No alcanza con ganar elecciones, no alcanza con tener la formalidad del control de algunas instituciones desde el pueblo. El programa es central. Siempre fue central y es central. Me parece que, claro, San Martín, tal vez no el programa completo, pero él en su programa tenía claro que si no era con todo el continente, no era. Y eso movilizó y motivó muchas de sus acciones. Que uno podría decir, bueno, tal vez empezó cuando a su edad recorrer el primer directorio, porque esas cosas que la Bicicent tapó pero, bueno, ahí está nuestra historia, ¿no? Entonces, ¿cuál era la libertad que tenía San Martín en la cabeza? Me parece que era la libertad colectiva y la libertad de la colonia. No las supuestas libertades que encarna o pretende encarnar el neoliberalismo. Que ellos, claro, como no encuentran cómo definirlo, lo definen por la negativa, ya desde la época de Popper y Hayek, ¿no? La ausencia de coacción. Lo cual no dice mucho, porque si uno se remonta a los clásicos, bueno, pareciera que el Estado, en términos jovecianos, no tiene mucho que hacer sin el monopóspio de la coacción. Entonces, es rara esa mezcla del liberalismo con los estados y las naciones que redundan en el neoliberalismo, que va un paso más que el liberalismo, ¿no? El neoliberalismo necesita estados, instituciones muy potentes para defender el capital y defender los movimientos transnacionales del capital. Entonces, acá me gusta recuperar a Roosevelt, ¿no? En términos de esto, porque él sí agregó definiciones concretas de la libertad que me parecen más acordes con la idea de San Martín. Esa idea de San Martín de seamos libres, lo demás no importa, tenía que ver con la libertad, primero que nada, de no ser una colonia. Y ahí creo que es hija de la idea de Napoleón de que no alcanza con una revolución en un solo país. Que después podríamos decir retoma Trotsky o reinventa Trotsky. Pero también me parece que tiene que ver con ¿para qué esa salida de la colonia? Bueno, porque Roosevelt incorporó dos libertades centrales, que son la libertad de vivir sin penurias y la libertad de vivir sin miedos. Y en la sociedad neoliberal esto me parece central, resignificar la libertad y qué quiso decir San Martín. Porque nosotros vivimos una sociedad donde la precariedad no es a un evento que le sucede a alguna mujer o a algún varón que tiene dificultades. La precariedad se ha convertido en una forma de gobernar. La precariedad como susto a los que no son precarios, condición permanente de los que son precarios y construcción del otro en el precario para que el no precario lo odie y no quiera imbricarse, mezclarse, fundirse. Entonces me parece que ese seamos libres que lo demás no importa primero tiene que ver con la libertad de no ser colonia y segundo con estas dos libertades de poder vivir sin penurias y poder vivir sin miedos cosas que el neoliberalismo ha terminado y ahí un poco retomando lo que decía Tania un segundo lo del fondo, ¿no? El fondo es no hay fondo bueno, no puede haber fondo bueno porque institucionalmente el fondo es una herramienta del imperio. Entonces tengamos mucho cuidado para poder conseguir sostener fortalecer la libertad de vivir sin penurias y la libertad de vivir sin miedos que es lo que pasa entre el fondo y la Argentina en los tiempos que vienen. Porque el fondo va a venir con el tema financiero y esta negociación podrá ser buena o mala regular y eso lo solucionaremos. Lo que no podemos permitir es que el fondo vuelva a entrometerse en la institucionalidad argentina con temas como la reforma laboral y la reforma previsional. Y ahí sí, digamos, seamos libres que lo demás no importa nada.